Hay abuelos, hay padres, hay hijos, hay nietos. Seguramente en pocos días como hoy no podemos reunir tanta gente de tantas generaciones en torno a la música de raíz. Ojalá que se lleven, sobre todo los más chiquitillos, que se lleven eso en la memoria, porque eso es lo que les va a dar pertenencia y mentirá. Sensación de que pertenece a un sitio que es especial. Y este es un sitio, Canarias es un sitio muy especial. La vieja de mar, no se lo cuenta todo el vecindario. Como una nube en el cielo, no es amor que se matará. Salió la noticia en el diario, porque lo dicen también por la radio. Como una nube en el cielo, nuestro amor se quedará. Como una nube en el cielo, como un río que ocurre en el cielo, más lo que siento por ti, eso nunca cambiará. Como una nube en el cielo, será amor, como un río que no reacción. Hermano, que siento por ti, eso nunca cambiará. Como una nube en el cielo, nuestro amor se quedará. Como una nube en el cielo, será amor, como un río que ocurre en el cielo, más lo que siento por ti, eso nunca cambiará. Como una nube en el cielo, será amor, como un río que ocurre en el cielo, más lo que siento por ti, eso nunca cambiará. Como una nube en el cielo, será amor, como un río que ocurre en el cielo, más lo que siento por ti, eso nunca cambiará. Como una nube en el cielo, será amor, como un río que ocurre en el cielo, más lo que ocurre en el cielo, será amor. Como una nube en el cielo, será amor, como un río que ocurre en el cielo, como una nube en el cielo, será amor. Como una nube en el cielo, será amor, como un río que ocurre en el cielo, y las gracias de tu corazón y como la luna del cielo será o como un río que corre hacia el mar cuando te siento por ti eso nunca cambiará como un enfermero será o como un río que corre hacia el mar cuando te siento por ti eso nunca cambiará o como un río que corre hacia el mar